Hola, soy Bujaruelo. Seguramente muchos ya me habéis recorrido o visitado, aunque quizá no me recordéis. Estoy al lado de Ordesa y cuando venís a disfrutar del valle, muchos aprovecháis para conocerme. Yo digo que soy como su hermano pequeño. No me importa, me gusta. Me parezco mucho a él. Tengo abetos, abedules, hayas y pinos y algún que otro animal que pasa largas temporadas conmigo, como el águila real o el quebrantahuesos. Además, poseo uno de los conjuntos de tejos más importantes de toda España. Esto sí que me hace único. Así que lo puedo decir con orgullo. Soy Bujaruelo, junto al río Ara. Y me encanta que vengáis aquí, de propio o de rebote, como dicen los jóvenes. Lo importante es que vengáis, sea para recorrerme o para descansar desde alguna de mis praderas. ¿Empezamos el viaje? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!